¿Qué te has planteado este año que te gustaría tener el año que viene? Seguir trabajando con mis dos asistentes peludos en casa. Todos así con los gatos. Y mantener esta dinámica y este espíritu de equipo que hemos desarrollado durante este año, debido a las circunstancias un poco especiales. Equipo pandemia, ¿no? Sí, equipo pandemia, 2.0. Existe B-Learning, existe la gamificación en el Game of Learning, que la gente todavía no sabe muy bien cuál es la diferencia. ¿Y cuál es lo que tú crees que sí que ha llegado para quedarse entre nosotros? No solo en el mundo de la formación, sino en el mundo en general, ha llegado la transformación digital. Pero un paso que hubiéramos dado en 5 o 6 años o 10 en una situación normal, ¿no? De no pandemia. Yo creo que ahora todo el mundo se ha dado cuenta que se pueden hacer muchas cosas a través del ordenador. Ya no es necesario estar todos los días en una oficina, en presencial, de 9 de la mañana a X de la tarde. Y que todo se puede hacer al final online. Se puede aprender, se puede hablar, se puede conversar, se puede planificar, se puede ejecutar, se puede hacer muchas cosas. Yo creo que eso ha llegado para quedarse. Y aparte de biberones, ¿qué receta has hecho durante el confinamiento que se va a quedar para el año que viene? Pues fíjate, bueno, primero decirte que biberones no, porque mi niña no quiere biberón. No le gusta eso del biberón. Dice que para su padre. Me quedo con una receta italiana que he aprendido a hacer este año, que es una especie de tartaleta así hecha con hojaldre y con mozzarella, tomate. Nada, aprendí a hacerla en este confinamiento. Vamos, está buenísima. Algún día debería hacerlas para cuando nos quitemos de esta cosa del confinamiento. ¿Cuál dirías que ha sido ese viaje pendiente en 2020? Viaje pendiente, de viaje de ir a un lugar. Maldivas. Maldivas. Sí, bueno, acabo de cumplir 40, así que toca algo gordo. ¿Era un regalo pensado para ti mismo? Bueno, más que mi mujer que quiere ir. Bueno, tú también lo vas a disfrutar, ¿no? Seguro, sí, sí. Más allá que yo, pero seguro que sí, sí.